¿Sabías que BoardLonger tiene una política de inclusión y diversidad? Mi nombre es Natalia Puebla, soy representante de ventas de BoardLonger Argentina. Llevo 11 años trabajando para la compañía y soy la primera y única vendedora de productos. Por eso te invito a que promovamos un entorno y un clima laboral de inclusión y de diversidad, que entre todos nos respetemos y que denunciemos cuando veamos algo o escuchemos o vivamos algo que esté fuera de nuestros valores.